de parte de él, de parte de toda la comunidad que me quiere, me respeta con cariño y amor Enrique Ollado también, mi vecino, el hombre de sombrero para todas las damas, casadas, solteras, divorciadas y con deseo de casarse de nuevo el cariño con mucho amor y cariño para todas y para todos, para los divorciados, los que son divorciados, también los que son casados los solteros y los que quieren casarse, felicitaciones también yo quiero que este 4 de julio, reconocido a nivel nacional e internacional los que estén solteros, esta noche se hayan casado y los que no están bien en pareja que se divorcien para que les den oportunidad a otros que bien, que nice, que nice, que bien un consejo de un hombre que ya echó cana, pero ahora se dio un tinte para borrar un poco de los años pero bueno rubia, un man un just for men pregunta es después de tequila estoy tomando café, café orgánico ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te parece? La mejor lengua de rato que canto Si no tienes lengua, te voy a dar la pilla Si no tienes lengua, te voy a dar la pilla Pa' que te la ponga, donde la pedía 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 Bueno vecino Muchísimas gracias Por comportar esta joya Que vuelvo a pilla Si no tienes lengua Si no tienes lengua, ojalá de chivo Si no tienes lengua, ojalá de chivo Porque con la mía, yo no tengo amigos Porque con la mía, yo no tengo amigos 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 Oye La lengua que tengo Una chulería La lengua que tengo Una chulería Yo no se la doy a nadie Porque de la novia mía Yo no se la doy a nadie Porque de la novia mía El regatón La lengua que tengo Si no tienes lengua Si no tienes lengua, ojalá de vuelta Si no tienes lengua, ojalá de vuelta Porque con la mía No te van a ver Porque con la mía No te van a ver 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 Porque con la mía Y otra vez Bueno, mi amigo. Gracias por ver el video.